Amiga, yo sé que tú tienes algo que contarme, pero te da como que vergüenza, ¿no? Sí, me da vergüenza. Pero no, tú tienes que soltarlo, dímelo. Con toda confianza, puedes confiar en mí. No, yo no quiero que lo vaya a tomar a mal. Tranquilo, que no pasa nada. Ya, bueno. Cuénteme, cuénteme. Con todo el respeto que usted se merece, yo ahorita yo trato de ser de fila a mi esposa. ¿Cómo tiene que ser? Sí, pero yo me siento enamorado de usted. De mí, Marito. Marito, usted es muy mayor para mí, Marito. ¿Pero qué? ¿No dice qué? ¿En el amor? ¿En el amor cómo qué? No tiene edad. No hay edad para el amor. No hay edad, pero cuando es de chido. Cuando tiene plata, ahí sí. No importa, pero es bien. Marito, usted es casado y a mí no me gustan los mayores. A mí usted no me gusta, Marito. Cuando uno no tiene plata, cuando tiene plata. La gente se me dice, man, es muy viejo para ti. No, pero él es detallista. Me regala cosas. No, Marito. Como cuando es chido. Sí, sí, la clima. Ese man es muy mayor. Con hombres casados no me meto, Marito. No, no, pero nada. Es problema, pues, para qué yo quiero un hombre casado. Sí voy a estar compartiendo el hombre. Bueno, la música dice que el hombre casado sabe más bueno. ¿Ustedes no escuchamos eso? No he escuchado ese tema. El hombre casado sabe más bueno. Que es una salsa, una cumbia. Oye, ¿te sale toda la noche a las 11 de la noche, 12 de la noche? No, hoy porque tengo un cumpleaños, pero de ahí usualmente no salgo. ¿Ustedes ven que yo vine como a las 12? Salía. Ah, sí. Es que siempre son sábados, domingos. Claro, pero no es decir, yo no salgo a farriar, no salgo a discoteca. ¿No le gusta? No, no me gusta para nada. ¿Y por qué no le gusta? Porque no, pero ya farriar es muy pelada. Y ahorita no. ¿Y la gente la reconoce en la calle? Te cuento que sí, la otra vez fui al Banco Bolivariano y un chico por ahí por cajita me dice, ay, amiga, que no sé qué. Ajá, como que Luisa, que chévere. Pero si no conoce bastante gente por la calle. Claro, sí. Yo paso ahí sin maquillaje, todo a modo niño, con una borra, igual. Ah. Pero yo feliz con ellos. Fui ahora un poco a Salango y a Puerto López y la verdad es que sí. Los chicos se portaron súper bien conmigo. ¿Ustedes se sienten contentas ahora que es famosa? No soy famosa, pero yo sí me siento contenta. No sé qué famosa, tiene buena fama. La mala fama es mala, ser famosa es bueno. Porque a veces hasta cuando usted va a cambiar un cheque, lo guarda, la conoce. Yo le puedo decir, cámbeme el cheque, por favor, ayúdenme. Ah, bueno, sí, está bien. Sí, la buena fama. Bueno, pero no, yo no me siento famosa, pero sí, sí me gusta compartir con la gente. Cada vez le envío una foto, yo doy una. ¿Quién le envío una foto? ¿Ya me o no tomamos una foto? Está bien hasta el momento. Pues, ¿sabes qué? Yo sé que usted se ha comprado un carrito. Sí, me compré un carrito, está bonito. ¿Qué? ¿Lo quieres ver? Yo sí lo quiero ver. Y me gusta también su cartera. Esta cartera me la regaló mi mejor amiga. Ah. Ajá, para mi cumpleaños. ¿Sí? Todos los días la uso y aquí sí ya se me dañó un poquito. Usted puede, usted con esa juventud y esa belleza que usted tiene, te puede sacar lo que usted quiera. De usted se enamora la gente. Sí, así ve. Muchas gracias, de verdad, al público de Tilly y todos los que me siguen. De verdad, muchas gracias. En mi público sí, siempre me dicen, yo vengo porque, yo vengo de Portugués, me dice entrevista, la entrevista, la entrevista, ya, pues. Aquí está, aquí está mi amiga Luisa, una mujer bonita, una mujer maravillosa. Bueno, te puedo hacer una pregunta indiscreta. Ay, Marito, me pones a sudar, a ver. ¿Por qué? Oye. ¿Por qué estas preguntas que tú tienes? Oye, yo quiero hacer dos preguntas indiscretas, pero voy a hacer una ahorita. A ver. Usted una vez me dijo que, y bueno, y Felipe. Ay, Marito. Felipe, Felipe en su casa. Sí, Felipe está en su casa. Ya no, ya no tiene nada con usted. No, ya hace mucho tiempo ya con Felipe no. Yo me enteré que el mal le estaba pidiendo lo que le había regalado a usted. Eso fue ya hace tiempo, fue la primera pelea que tuvimos. Pero él no lo hace por malo, porque no es malo. Él lo hace por picado. No, fue, fue este, el momento de, de cómo es esa, ajá, que estaba enojado, sí. Pero de ahí no, no, quedamos en... Todo bien. Todo bien, todo bien con él. No, que, no, que sigue. No, y aparte solamente me dio... Le voy a hacer otra pregunta indiscreta, así puedo. A ver. Ya, córtala ahí.